El segundo día de fiestas patrias en Dolores Hidalgo se inundó de recuerdos y nostalgia de la mano de los ángeles negros que frente a cientos de dolorenses y visitantes deleitaron a todos con sus melodías como Déjenme si estoy llorando a un amor que no consigo olvidar. Déjenme si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima amarte. El grupo chileno que ha reunido una cantidad de éxitos y que en esta ocasión formó parte de los festejos patrios dio un concierto impecable. Ha venido a mí una gran emoción sentir por el tiempo y sin por razón Desde el día que nunca más murió. Tú quizás ni te acuerdes de mí, pero hoy en mi mente está Recordar es volver a vivir y los ángeles negros le dieron vida a esta frase en la tierra que vio nacer a México, Dolores Hidalgo, la cuna de la independencia nacional. Desde hace tiempo y sin por razón Desde hace tiempo espero yo Oír de Dios Sentir tu amor Y ya no sé lo que sé No sé vivir No sé vivir Si tú no estás Cada rumor Que vio nacer a mí Me hace soñar Que tú no estás aquí Por eso Si en todo tu cuerpo junto a mí ensas despertando Para más de acá, Adrián López